Las celebraciones por el Día del Pescador en Tacna se vieron empañadas por la grave crisis que atraviesa la pesca artesanal. Los hombres de mar veneraron a San Pedro con la esperanza de encontrar apoyo espiritual para seguir manteniendo su actividad frente a un permiso indebido a la pesca industrial avalado por el gobierno regional. Veamos. La problemática que se vive en esta zona costera es la depredación de las especies marinas de consumo poblacional por el ingreso de embarcaciones industriales dentro de las 5.000 marinas de uso exclusivo para la pesca artesanal, hecho avalado por el gobierno regional mediante un acta. Es una gran importancia para nosotros pescadores que se nos defiende las 5.000, porque ahí sacamos los recursos para la población para que puedan alimentarse y para nosotros los pescadores. Los representantes de los pescadores del Morro Sama y Caleta Vila Vila manifestaron que todo ha sido causado por el Decreto Supremo 003-2008 del PRODUCE. El cual permite a las embarcaciones industriales ingresar a pescar dentro de las 5 millas, pero que este decreto previamente debería ser ratificado o denegado por los gobiernos regionales. En el caso específico de Tacna, este Decreto Supremo fue ratificado mediante un acta, ocasionando este grave problema. A diferencia de los gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua, quienes no validaron este decreto, mencionaron que pedirán una entrevista con el presidente del gobierno regional para que haga cumplir el fallo del Tribunal Constitucional que protege la pesca artesanal, según la ordenanza regional dada en el año 2004. Prácticamente nos está dando la razón, nos está dando la razón a esa ordenanza 007. Eso es lo que queremos conversar con el señor presidente, para que su vez él también interponga sus buenos oficios, o en caso contrario, que de una vez ya él retire su firma de esa acta. También manifestaron que este lamentable hecho afecta de manera directa a la mesa familiar, porque las redes que se usan en la pesca industrial no son selectivas, arrasando con toda la biodiversidad, inclusive a las especies para el consumo humano directo. Con sus grandes cercos, boliches que tiene, grandes toneladas de plomo, captura todo por las mallas ciegas y valora el ecosistema marino. Depreda todas las especies hidrobiológicas, en otras palabras, corta el proceso reproductivo de todas las especies hidrobiológicas. Nosotros los pescadores ya no vamos a tener que pescar.